En la capital Gavacho se ha formado una cuadra Ángel y unos amigos han logrado levantarla con sus caballos ligeros Topan en donde se paran Ángel Acuñarro hasta el estado de Texas A Don Juan esto le dijo quiero el clay y medio de una yegua Te mando bastante lana por correo y te llegan Los hermanos colorados también siempre han de apoyarles Rodrigo y Chano los socios César y Efraín Hernández Ángel Fausto y Danielito forman cuadra gavilanes Saludos a mi compa Oscar Maldonado y José Amaya alias El Cuajada Y puro Paco Senta Pariente Ay, sé, y elegante récord Cuando empezaron la cuadra La inauguró el ángel Una yegua trezañera Que enamorada con su estampa Su sangre es cuarto de milla Jessica de buena raza Le vendieron un cabal Para pocos importantes Le pusieron algo así Lo hizo en honor a su padre Aunque le dio ese nivel El cuajo lo trae en la sangre Quiero mencionar al junio Que se llama Angelito Y Augusta de los caballos Hijo de tigre pintito Ya en carriles conocidos Con tan solo cuatro añitos El cuajo lo trae en la sangre Y Augusta de los caballos Y Augusta de los caballos El cuajo lo trae en la sangre